Expo Empleos Online. Descubre cómo crear tu cuenta. Para ingresar a la Expo Empleos Online debes tener una cuenta creada. Si no la tienes, aquí te enseñamos cómo hacerlo. Al ingresar a expompleos.yep.cl, haz clic en el botón Regístrate aquí para comenzar a crear tu cuenta. Allí deberás ingresar un correo electrónico y crear una contraseña. También deberás señalar tus datos básicos, como root, nombre completo, teléfono de contacto, sexo y edad, además de comuna, región de residencia y país de origen. Es importante además que nos señales tu nivel educacional, tu actual situación laboral y el tipo de jornada que buscas. Y no te olvides de contarnos cómo te enteraste de la Expo. Esto nos permite mejorar nuestros canales de comunicación. Para terminar, adjunta tu currículum. Este documento es esencial para que tus empleadores te conozcan. Finalmente marca la casilla Autorizo el uso de esta información y ya habrás creado tu cuenta. En la bandeja de entrada de tu email encontrarás un correo de confirmación. Ábrelo e ingresa al sitio desde el link del mensaje. Ahora ya puedes ingresar a la Expo Empleos Online. Descubre nuestra próxima Expo Empleos Online en www.yep.cl 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 www.yep.cl